¡Hey! ¡I'm a diva! 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 ¡Dianina, deje de hacer la diva y póngase a trabajar! ¡Gracias! ¡Hey! Señores clientes, les informamos de que la caja 3 ya está abierta. Han reclamado ustedes mis servicios para probar la nueva colección de diva de estas navidades. Y aquí está vuestra cajera preferida de... ¡Mercadona, Mercadona! Bueno, señoras y señores, ¿cuántos de ustedes me han escrito Diana? ¿No te lo vas a creer? Diana, cuando vayas a Valencia a la colección diva, nueva de Mercadona de Navidad... Entre ustedes y yo, yo creo que el señor Roch nos está viendo muy de cerca. Y no es ninguna casualidad de que su nueva colección navideña de cosmética se llame diva. Bueno, acuérdense de esto, que la próxima se llamará el verano máximo. Os lo digo. Y entonces, allí que me fui a Valencia, por cierto, mando un besazo enorme desde aquí. A todas las bellas que me saludaron, que sabéis que a mí me encanta, que me saludéis, que me abracéis, que me deis amor. Y yo daros a vosotros y besuquearos un montón. Y bueno, pequé, lo hice. De hecho, me decepciono un poco porque pensaba que iban a haber muchas más cosas. Sabéis que yo pinta uñas, como yo lo soy permanente, hace ya mucho que no me compro. Pero el resto, aquí está. Y la primera cosa con la que caí fue con este perfilador de labios Diva Deli Plus. Dice que es textura en gel y larga duración. Lo voy a utilizar solo como perfilador, que sabéis que a veces me gusta con el mismo perfilador hacerme ahí un ton labio. Y si además pone textura gel, esto promete. Pero como tengo el labial a juego después, pues me perfilo y ahora probamos también el labial. Pues vamos allá. Hacemos un overleaf, que nos encanta. Sí que es cremoso esto, ¿eh? Se me va a ir de las manos el overleaf, os lo digo ya. Hay que apretar muy poco, ¿eh? Aunque el seguido pigmenta. Me estoy haciendo un Carmen de Mayrena de manual, ¿eh? De manual. Bueno, luego el labial se arregla. Es que pinta muchísimo. Estoy acostumbrada a que sean más secos y tiene que existir más. Pero es gel real. Bueno, ya tenemos el mega overleaf hecho y vamos a rellenarlo con el estupendo labial. El labial es el número uno. Barra de labios, metallic, pone nada más. Así que vamos al lío. Pero me he dado cuenta de un detalle wonderfulísimo de este labial. Y es que ya como las grandes marcas, lleva DP de Deli Plus grabado en la barra de labios. Atención, señoras. Aparte de metalizado, tiene purpurina, ¿eh? Como el perfilado. Vamos allá. Cremosito es. Oye, pues de una pasada divino, ¿eh? Qué barbaridad. Aire ya. Ole. Pedazo de labial. Wonderful. Amazing. Dios mío, me encanta. O sea, me encanta el tono súper oscurito. Y además metalizado purpurinoso. O sea, es que es de diva total para estas fiestas. O sea, me vuelvo loca. A lo mejor con un poquito más de maña hacerme el overleaf. Es que aquí estoy con... Ya saben ustedes. Con el espejo de mano así para que lo vean en vivo y en directo. No me jodan. Aunque ustedes saben que yo no soy una mua. La textura es súper ligera. ¿Sabéis a qué me recuerda? Me recuerda a un tono de los de geisha, el rojo, que es así como metalizado. Pero este sí que es cremoso y con una pasada. Y no tiene sensación de pegosidad, de pastoso, de pesantez. Está perfecto. A ver. No. No es nada fijo. Es un labial totalmente normal. Es precioso. Un 10. Un 10. Un segundo. Señores clientes, les informamos que el tono 1 rojo de diva es absolutamente máximo. Y tienen que correr a por él porque Diana volverá a España el mes que viene y se lo llevará absolutamente todo. Gracias. Y vamos a limpiarnos con una servilletita de Mercadona también. Que no falte. Me da la pena quitármelo. Es maravilloso. Es guía en directo. O mi boca ahora mismo. Y seguimos con el perfilador número 2, textura gel larga duración. Solo tienen dos en diva. Lo siento, señoras. Yo un plateado muy bien animado, ¿eh? Algo así, rollo cantón chillón. Pero bueno, nos conformamos con el dorado. A ver si supera el del primar. Que el del primar de Holliston, muy alto. De los labiales dorados. Si no lo habéis visto, tarjetita saliendo por aquí. Vamos a probar los labios de diva número 2. ¡Vamos allá! Overlip siempre, señoras. Que no falte. Este es cremoso también. A este que pega le más pasada. No pigmenta tanto. Efectivamente, textura en gel. Pero este color lo he notado un feeling menos cremoso que el rojo. A este sí que le he tenido que pegar un poquito más. Y vamos con su labial número 2. Que no pone nada como en el otro. Simplemente barra de labios metallic. Y quería comentaros el truco del almendruco del espejito, señoras. Es un detallazo lo del espejo. Porque aunque hoy en día todas tenemos el móvil. Que yo soy la primera que no con el espejo del móvil. O sea, con el móvil. Con la pantalla apagada en negro. El reflejo. Y con eso me apaño y me pinto. Este color, o sea, es un dorado. Con una purpurina. Mirándolo desde aquí. Me parece hasta holográfico. O sea, brutal. ¡Brutal! Como supera el primer. Y tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Vamos al lío. Es más holográfico que dorado esto, ¿eh? ¡Uy! ¡Es precioso! ¡Se ve una burbuja freshenet! Me encanta. Ha superado el del primar. Porque el del primar se quedaba que se veía el color del labio debajo. Pero este es como si fuera una base un poco marrón. Que ya da tonalidad a tu labio. Y aparte la purpurina, jolín, pues ahora estoy en duda, ¿eh? Estaba diciendo para estas fiestas el rojo de Diva va a ser el labial. Yo creo que depende del color que me hagan los ojos. Si me pongo y me vengo arriba, me pongo purpurina en los ojos en tonos dorados. Este. Para ir con el look completo. Y si me quiere hacer un smokey un poco más cálido, con tonos tierra y tal, el otro rojo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en comentarios qué ojito combinaría mejor con cada labial. Si el dorado con dorado es demasiado redundante o debería hacerlo al revés. Si me pongo labial rojo, mezclarlo con un smokey dorado. Y si me pongo smokey tierra, mezclarlo con el doradito. Es precioso y además es cremoso. No deja el labio nada pesado, nada pastoso. Obviamente no es un labial fijo, mate, que notas un reflux. Notas que llevas un labial puesto. No notas el labio desnudo. O sea, no os voy a mentir. Y notas el labio hidratado. No me noto el labio cuchilla. Me noto el overlip real. O sea, bien de morritos. Oye, de verdad, hacía mucho, hacía mucho que no me gustaba a mí un labial tanto, ¿eh? Los dos. Señores clientes, les informamos que tienen que coger sus gafas de sol porque se avecina un plano mua. Y he dejado para el final lo más amazing. No os acordáis en el sorteo del año pasado que en Italia de la marca Shaka sacaron un iluminador purpurinoso en este formato y lo incluí en el sorteo. Estábamos todas locas de atar con eso. A ver, no tengo ni idea porque, o sea, ¿sabéis lo que es que no ponga ninguna indicación? O sea, el bote no pone nada. No sé lo que va a salir de aquí. Si va a salir esto con mucha potencia, si va a salir purpurina solo, si va a salir highlight. De hecho, ya está saliendo como purpurina. Tengo un poco de miedo. Pero bueno, como en todos los vídeos, como estoy en casa de mi hermana, pues acabará echándome. Vamos allá, ¿eh? Bueno, señoras, como no pone ni distancia ni nada, voy a ponerlo desde aquí hacia abajo. Va a ser que me saque un ojo a ver qué es lo que sale. Ay, ay. No sale nada, ¿no? A ver. Ah, vale, sí que sale. Madre mía. Vale, sale purpurina, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta. Y con un toque de brillo, endorado, iba a decir, voy a echarme un poco por el cuello, pero me acabo de mirar con el espejo y llevo ya el cuello lleno. Vamos a probar en el otro lado, haciéndolo muy ligero. A ver. Vale, si lo haces muy ligero no sale absolutamente nada. Jolín, es que de verdad. O dos calvos o tres pelucas. Vamos a ver. Pero sale muy disperso. ¿Ves? Es que tiene... Te comes más purpurina de la que te echas. Esto, sinceramente, yo creo que para la cara es demasiado. Yo me lo imaginaba en tipo highlight o algo así. Pero oye, si quieres llenar tendera de purpurina, las clavículas, los brazos, y vas con un vestido ahí dándolo todo, pues oye, divina de la muerte. Sí, pero nada, muy poquito. Pero luego te quedas a limpiarlo todo, ¿eh? No me hagas cómodo otra vez. Que sí, que sí, que luego me quedo y lo limpio. Bueno, que si vais en plan para darlo todo, los brazos, las clavículas, como os decía, y en plan de fuah, fuah, te embadurnas entera, pues sí. Pero para un detalle facial, como que no. Es purpurina tirada a presión con aire. No veo nada de especial. Así que va a quedar muy bonito en el tocador. Y alguna vez, dentro de no sé cuánto, cuando quiera embadurnarme de purpurina, o el pelo también, pues aquí lo tenemos. Recordad, dejadme en comentarios súper importante. ¿Cuál es vuestro favorito? Si el dorado o el rojo. ¿Y con qué tipo de ojo lo combinaríais? Dadle a like si queréis que siga haciendo vídeos de Mercadona, que yo creo que soy muy cansina, pero como no paráis de solicitarlo, de pedirlo, y a mí es algo que me encanta, porque yo soy consumidora máxima, pues oye, yo estos vídeos los disfruto como una enana. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por haberme visto. Que tengáis un estupendo día. Mercadona, Mercadona. Toso purpurina real, laica diva.